¡Ay! Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el mar y yo soy el metal Me voy a sacar de un bollado al plan Solo con el salón se acelera el piso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Ese que tu nudo sin ninguna juro Es fácil Tú eres despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te aportes si no estás conmigo Despacito Quiero desesperarte a besos despacito Las paredes de tu laberinto Cerro tu cuerpo, tus manos, grito Sube, sube, sube Sube, 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 sube Y un cero En el silencio de boca Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Y un cero En el silencio de boca Sube, sube Sube En el silencio de boca Sube Y un cero Y un cero En el silencio de boca Si te pido un beso que nada Por ti te cabe Yo no tengo pisa Yo me quiero dar el viaje Y pa' ese momento de fuerza Pasito a pasito Sobe, sobecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Solo tú me besas Con esa despreza Tú te armonicias Con delicadeza Pasito a pasito Sobe, sobe, sobecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y el que sabe bien Se borra mi cabeza Pero pa' mostrarlo aquí Tengo una fiesta Sobe, 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 sobe Si me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!